¡Hey, pues, adiós, adiós! ¡A TORTIA EPISODIO! Pues yo creo que 40 y algo ya, ¿no? Lo menos, let's go Está Susana, imantado ¡Buenos días! Pueblucho de mierda Ven a casa a vivir, estamos abajo, voy Zorra, ¿puedo mandar un privado? Aunque esté en otro sitio, la persona ¡Buenos días! A la abogada le están saliendo canas con cada directo de otro chito en modo pizza ¡Buenos días, princesa! Ahí empieza Sí, luego he visto que también hay un mundo nuevo para ir a por unas gemas. ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? ¡Hola, buenas! ¡Se escucha doble! ¡Un mundo en que compartir toda la sensación de vivir! Eso es lo que hay, un poco de tiempo. ¿Y qué, Ocho, cómo estás? ¿Cómo fue ayer, Ocho? ¿Qué hiciste? Ayer estoy hablando con Susana. ¿Y qué tal? ¡Qué maja es! ¡Me cago en Dios! No, a alguien le falta un árbol de Navidad en la puerta. ¡Ah, no! ¡Mira, lo tengo ahí! ¡Gracias! Va con un árbol de Navidad encima, eh. Me lo llevé, pero era muy grande, no me cabe. Ocho, ¿ayer fuiste ahí a descubrir el mundo? ¡No! ¡Si estaba solo! Descubriendo personas. O sea, sí, porque Juan no estaba, que estaba con su mundo, ¿sabes? Y luego Beijing sí que entró, pero entramos más tarde y yo ya me tenía que ir. Y Fargan no entró, y dije, pues no. O sea, vosotros todos que estáis aquí ya habéis hecho portal, ¿no? Sí, pero como ayer no lo hicieron... ¡No, yo no! ¡Vamos! ¿Qué vienes con nosotros hoy, Ocho? Pues vamos para allá y lo hacemos. Venga, venga. Venga, vamos a salir del clima y yo me voy. Y os dejo a vosotras solas, zorras. Vámonos a conquistar ese portal. Mundo ideal. Mundo ideal. Mira, los tontos, mira. Los tontos, los tontos. No hay PvP. ¡Hola, ¿cómo estamos? No, no, no ha gustado. ¿Quitan todo? Sí, te lo quitan todo, vámonos. Mierda. ¿Cómo? ¿Te ha quitado? ¿Reúne a la mayoría de tu pueblo para esta misión? ¿Pero la han hecho? ¡Eberón! ¡Eberón! A ver, un momentito. ¡Eberón! 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 ¡Eberón, portal! ¡Ábrelo, por favor! ¡Eberón! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡En lugar de abrir el portal! ¡Eberón, portal! ¿Qué habéis cogido? ¿Los más tontos para tortilla? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡Uy! ¡Los que habéis cogido! ¿Los más tontos para tortilla para que programen esto? Lo bueno no quedaban, no estaban cogidos. ¡Eh, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Te lo has picao, eh! ¡Te lo has picao! ¡Dale otro, dale! ¡Dale otro, dale otro! ¡Eh, eh, eh! ¡Tragos! ¡Está por ahí! ¡Vámonos! ¿Ha cambiado esto? ¿Esto es? ¿Es claro? ¿Me recuerda? ¿Me recuerda a un mundo ideal? ¡Mía, mía! ¡Ahora me da más atención! A ver, ya le puedo contestar bien. Tengo armadura, vosotros no. A ver, a buscar. ¡Oh! Picos, hachas, tenéis aquí de todo. Vengan aquí, vengan aquí. Aquí hay para todos. ¡Hachas! Guárdame una. ¡Foku, cojame una espada, que no llevo ahí! No, no, no hay espada. No, no queda para ti, ocho. ¿Hay algo? Una pala, si quieres, toma. Pues me vale, vale, vale. Mira, toma, pega con esto, si acaso, con el hacha. ¡Oh, vale! ¿Pero qué estamos buscando entonces? Una gema. Buscamos lana de color dentro de jaulas. Lana de color dentro de jaulas. Son cuatro bloques de lana. Una vez tengamos esos cuatro bloques, los colocamos en un sitio para que se nos abra la gema. Es que apestáis a virgenes, te lo digo, ¿eh? No, pero, 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 no. ¿Qué es la conversación? Estas faltas de respeto. Entro a la tortilla para despejar un poco, pero vienen aquí y me insultan, tío. Sí, sí, para olvidarme de la puta vida con la puta mierda de vida que tengo y me dice virgen. Es que me está hablando de lana, de colores, de que coges cuatro. No, pues nada, voy a la discoteca, tío. Voy a la discoteca. ¿Vas a estar directo y voy a la discoteca? Es que ha habido a muy bien esa conversación. Bueno, esto es todo donde lo explican, ¿sabes? Yo me gustaría enterarme también. Ayuda, ayuda. Voy lo que he dado. Ayuda, ayuda. ¿Qué te pasa? ¿Qué muero solo? Mira, 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 que muevo solo. ¿Pero por el estofado de remolacha o qué ha sido? No, no, mira. La mierda esa que te pega, míralo. Déjate un flechazo. Te deja de lado. Ah, sí, 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 en verdad. Como que tardas en responder. Ven aquí, payaso. No, 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 te deja de lado. Te deja, vamos. Dios, pero es que de verdad que no, no, nada. Mira, ¿puedo, puedo ir? No, no, te deja drogadísimo ese pájaro, ¿eh? Sí, sí. Saludas, noche. Tripper. Let's go. Focus. ¿Tú dices? ¿Tú dices let's go en tus directos? No eres streamer hasta que no dices let's go. Tienes que decir let's go. Tú lo dices todos los días, ¿verdad? Sí, pero yo por meme, ¿eh? Tienes que decir let's go para ser streamer. Let's go. Claro. Si no dices muchas veces let's go. No eres streamer, Focus. Focus empieza el día y dice terrible, terrible, ya está. Claro, el let's go de Focus es el terrible. Es terrible, claro. Terrible, espectacular, increíble, ya está. Bueno, vamos a abrir Minecraft terrible. Mira, ahí está la gema, está aquí la gema. Ya, la hemos encontrado. Vale, entonces había que poner lana. Y salió el truco. Ay, qué perro. Hay que poner una lana de cada color, ¿no? Sí, ahora hay que poner aquí azul, roja, verde y amarilla. O sea, hay que volver hasta allí a por lana. Tengo verde yo. ¿Este verde más clarito? ¡Eh, eh! Sí, esa, esa, esa. Vale, ha explotado. Bien, 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 bien. Vale, pues sale que ir a por amarilla, roja, amarilla. ¿Cómo has dormido, guapo? Toma. Toma. Mal porque no estabas tú, carita triste. ¡Hostia, cómo meten! ¿Más pociones? Sí, de regeneración y eso. Están muy chulas las pociones, ¿eh? Me las tomo todas, ¿eh? No, pero si comparte. Ah, vale, vale. Uy, perdón. Las tira. Bebé de aquí, bebé. Sí, mira, aún estaba aquí. Ya se ha ido, estaba en el suelo. Eh, ¿también has tirado veneno, hijo puta? Han tirado debilidad. He tirado todas juntas. Podemos quedar luego a dormir juntos si te apetece. Ah, tardamos unos minutos, ¿eh? Y le contesto. Las lanas están en jaulas. Ahí, ¿eh? En este jao donde estamos ahora. ¡Hostia, que está el pájaro, el pájaro! No me jodas, tío. Yo creo que la lana sí que sirve desde el principio, ¿eh? ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Fuck you! ¿Te has matado? Sí, sí, he saltado yo y... Vale, espera. ¡No me deja, no me deja, Focko! ¡Te quiero mucho! ¡Adiós! Anda, mira. Ah, ¿hay una jaula aquí? Sí, sí, sí. ¡Hostia, pero qué me... ¡Hostia, me está matando el hambre! Ah, la ha arreglao. No, no, yo dámelo como toscrudo, pero es que no sé de nada. ¿Pero qué me está matando? ¿Fockus? ¡Es que da cuidado! Yo no puedo ir, hay mucha gente. Fockus está muerto, ¿eh? Pero no la veo. ¡Mierda, Fockus! ¡Efísima! No, se cayó desde muy alto. Voy a pegar primaverina. Ah, ¿lo verde estáis mirando? Ah, vale, vale, lo he visto. Pero eso con parkour llegáis. ¿Qué coño vamos a llegar ahí? ¿Pero por qué queremos llegar ahí? ¿Qué hay? Eh, bloques de lana para... Eh, lo que necesitamos para conseguir la gema. Pero si yo la lana he cogido del principio, ¿eh? La lana que yo puse. No, pero esa no sirve. Tiene que ser esta. Eso es. Esta está encantada. Porque me encantas. Pues a partir de aquí. Let's go, mamabichos. Mira, 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 mira. ¿Tú sabes que a Auron le das un pito y se lo come? ¿En serio? Sí, tal cual. A mí se me antoja uno ahora mismo, ¿eh? ¿Me ha pillado con el cuerpo que no, eh? Sí o qué? Según la hora, ¿eh? Pero... ¿Llega o no? Sí, sobrao, sobrao. Guau, guau, guau. Bien, 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 vale, vale, vale. Y nos hace falta cuatro más. Vale, tengo la verde. ¡Si ya teníamos la verde! Tengo la verde, amigos. Hace falta las otras. Eh, aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué es esto? Sí, sí, aquí hay una dungeon, ¿eh, chicos? ¿Qué es esto? Oh, tiene que buscarlo de aquí. Vale, pasa, pasa. No muero. Cuidado que hay brujas y demás. Aquí me mataron a mí antes, ¿eh? Hay bichos, hay lana. ¿Lo tienes? No lo sé, pero... Hay bichos. Ah, si hay bichos, hay lanas. Vale, no tiene por qué. Algo descubrir que no. No tiene por qué. Acá, acá, la información te ha sacado de los huevos. A ver, lo típico, ¿no? En todo el videojuego, no sé. Mira, aquí hay un cofre al fondo. Igual lo deberíamos de pillar, ¿eh? Sí, vamos a pillarlo. Eh, me vale. Eh, dame la tuya, entonces. Toma. Protección contra proyectiles. Armadura con algo. Oh, buenísima. Vale, pero el otro está cerrado. Esto simplemente te parece para equiparte, creo, ¿eh, Acho? Eh, dices ya dónde estamos. Salimos para afuera y lo buscamos. Bueno, está por aquí, Auro. Yo, hostia, esto es grandísimo, bro. Coño, yo te me caigo. Yo sería reunirnos y bajar aquí todos juntos, ¿eh? Esto es muy grande. Y si la palmamos, F. Ahora sí. Ahora. No ideal. Pues yo te he proponido una cosa. Deikyfi me ha dicho que no antes. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué me habías proponido? Cuidado, cuidado. Que explota, que está la cosa que arde ahí, ¿eh? Explota, explota mi corazón. ¡Uepa! ¡Hostia! Mira la amarilla, la amarilla. ¡Hostia! Está aquí, está aquí. ¡Hostias! Vámonos, 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 vámonos. ¿Tenía la dana ya? Sí, la tengo. Esta zona yo diría que ya está. Es por aquí, por ahí se sale, por ahí se sale. Es por aquí. Por aquí, por aquí. ¿Cuál es el huevo que nos falta, Auron? Roja y azul. Ok. Blue y red. Ojo, ¿eh? Ahí abajo está el azul. Ahí abajo está el azul. Sí, está el azul ahí abajo, chicos. ¡Uh! ¿Pero tú qué? ¡Eh! ¡Para abajo! ¡Oh! ¡Pero no! ¡El grito! ¡Cuidado! ¡Ocho! ¡No! Vale, vale, lo tirado, lo tirado, lo tirado. Ah, porque están tirando flichas y esto. Pero escúchame, ¿cómo bajamos aquí? Picando, ¿no? Y ya está. Ah, o por aquí al lado. Mira, creo que estaba bajando, ¿eh? Uh, cuidado, cuidado, cuidado. Sí, no ha picado, sí. Entre la montaña. Yo voy a picar, ¿eh? A ver, que sin prisa, ¿eh? ¡Foco! ¡Ayuda! ¡Me está utilizando la misma estrategia sana con los putos opensivos! Es posiblemente el amor de mi vida, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Me está utilizando la misma estrategia. Aprende muy rápido, ¿eh? Espérate, me deja aquí un puto opensivo. ¡El pájaro! ¡Me ha pillado el pájaro! ¡Cuidado que viene! Espera, contesto a Susana. ¿Tú crees que es momento de testar a Susana? Me hago una barredita. ¿Con la que está cayendo aquí? No molestes. ¡No, no molestes tú! ¡Aquí muriéndome! ¿Crees que es momento? A ver, SMG. ¿Cómo te crees que es momento de testar a Susana? Contigo me apetece todo. ¿La han conseguido ya o no esto? Focus. Dime, dime. Me está haciendo Agustín, Susana. Me está haciendo mis estrategias. Como yo tardo en contestarle, ella me tarda en contestar. Cuidado, ahí está. ¿Y lo bajamos por aquí? Yo tengo el azul. Ahí está. Vamos hacia la zona de esto, ¿no? Me está copiando mi estrategia, ¿eh? Era para allá el fondo. Tardar en contestar, poner putos opensivos. Aprende más rápido. Creo que era el fondo, sí. Toma, ya tengo atención. Pues ahora no le contesto. Es como una partida final de tenis. ¿Sabes decir? Vas tirando la bola. Mira el Fargan se ha conectado finalmente. El Fargan. ¡Olé! ¡Ojo! El verde. ¡Ahí está! ¡Toma! ¿La roja está donde estaba? ¿La azul? Ponela azul. Si te la tiras, tiramos. Cuando estábamos en el túnel. No jodas, no jodas. ¡No! ¡No jodas! Está mintiendo. ¡No! ¡Tiene la mano! ¡Hala, arregla! ¡Toma! ¡Uh! Están bien. ¡Uh! ¡Dámelo, dámelo! ¿Cómo se obtiene? ¡Dámelo! Perfecto. No, puede ser, tío. Hasta aquí muero, muero siempre. ¿Qué te pasa de Cube? ¡Qué sensible eres! ¿No quedan más streamers? ¿No queréis a los tontos solo? Ahí está. Yo también te quiero 8, ¿eh? Venga, tonto el último. ¡Dale! ¡Let's go! ¡Reggetón el último! ¡Reggetón el último! ¡No, soy yo! No, no pasa nada, reggetonea. ¡Haligo tú, güey! Es que me gusta eso, ¿eh? Si no quedan más streamers. ¡Haligo tú, güey! ¡Haligo tú, güey! ¡Que te perdone, Dios! ¡Porque yo no lo voy a hacer! ¡Sí! ¡Haligo tú, güey! ¡Haligo tú, güey! Este mes, Auron ha abierto la cartera. ¡Haligo tú, güey! ¡Va adentro! ¡Let's go! ¡No! ¡Pero la madre que no lo... ¡A madre que no lo parió! ¡Ya bastante problemas! Con el micrófono... Es que estaba viendo lo de... ¡Los quiero matar! ¿Dónde estáis, zorras? En mi casa. ¡Puta! ¡Hola! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Qué pasa, bebé! ¡Qué pasa! Yo, como voy con un poco de delay... Eh... Voy a hacer ahora la misión de decoración. ¿Pero la vas a hacer? ¡Pero pasa! ¡Tú la hiciste! ¡No, yo no la hice! ¿La vas a hacer? Sabía que había... Sabía que había más personas como yo. Pero al final la voy a hacer. ¿A quién te tocó? A Majichi. Se viene para ayudarme a Xocer y Auron. Porque le vamos a hacer una decoración navideña, pero navideña estilo película del 25 de diciembre de estas que ves, super cargado de navidad. Sí. Pues se la vamos a dejar bien cargada de adornos navideños. Entonces, eh... Me gustaría saber si nos querías acompañar. Sí, eso es. Si te quieres venir a nuestra gran expedición. Ah, bueno, yo voy. Yo me como una uva así, os acompaño, os doy conversación y tal. Perfecto. Bien, bien, bien. ¿Por qué tú qué casa tienes que decorar? Que yo no me he decorado. Yo tenía de forma, pero que no voy a decorar nada. ¿Has conocido a la nueva, Susana, que ha entrado? ¿Es una rima? No. Podría ser, eh. Esa de verdad, es Susana de verdad. Susana, te aprieto la almorrada o algo así, ¿sabes? Viendo de 8. No, no, esa es de verdad. Pues aléjate de ella, ¿vale? Vale. Ah, ¿qué es tu novia? Bueno, estamos conociéndonos. A ver, 8, no puedes conocer a todas las que van entrando. Es increíble, de verdad. 8, deja una para los demás. Es increíble, 8, se conoce todo el mundo. Pues la voy a conocer ahora. No. Voy a hablar con ella. Ahora le mando un privado para que no te hable. Bueno, pero tú puedes ser solo, eh... Pues sí, de hecho, puedo conocerla, eh. Puedo conocerla porque vamos a un pueblo. Yo voy a ser muy gran amigo de ella. Bueno, yo la presento, pero relajaos, eh. Yo no la llego a hacer nada. No, no cortes las alas al amor, eh. Ya, el nuestro, el de ella y mío. No, pero es muy baja, eh. Pero si tú estás con Nia, ¿tú estás con Nia? Nah, ese pasado, eh, bro. Ah, no te importa. ¿Entonces puedo estar yo con Nia? Eh, no, tampoco. Ah, claro, son todas, todas para ti. Todas para ti. Ellas estarán con quien quieran estar. Eh, no. Porque están conmigo. ¿Cómo? Están conmigo. Funado, Funado 8, lo sepas. Mañana te abro un hilo. Ahora no porque no puedo. Voy a tres FPS, si no quitaría un hilo. La mola es que no tiene ni Twitter, tío. Pero que el amor no se comparte, que es mía. Ya veremos. Sale con tu mujer. ¿La queréis conocer o no? Sale con tu mujer. No, está en el 2. Eh, maldichi, ¿sabéis dónde tiene que estar? ¿Hasta en el 2? Vamos por allá. Pues vamos todos al 2. Pues venga, vamos. ¿Qué casualidad? Sale con tu mujer. Venga, vengo full arcilla. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Toma la vida, perro! ¡Vámonos! ¡Felida vida! ¡Qué bonita decoración la vamos a dejar, eh! No, 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 no. Va a quedar en envidia. Treinta árboles le voy a poner. Me da envidia incluso. Yo me caeré probablemente, eh. Nos vemos. ¡Que no! ¡Aguanta! ¡Ha quedado el server! ¡No se puede! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Nos vemos en el infierno! Let's go. ¡Vamos para casa de Mayichi! Venga, va. Venga, vámonos. También te digo que qué suerte tiene Mayichi de que le vayamos a decorar. Ya, en verdad, o sea, le han tocado cuatro personas aquí. Una persona afortunada, eh. Con mucha creatividad que le va a decorar la casa de puta madre. Que a mí me encanta la Navidad. Esto es sospechoso. En verdad que vamos a destozar la casa, ¿no? Vamos a destozar la casa. Gente con mucha creatividad para decorar la casa. No, 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 no. Vamos a decorarla. Es que se me hace morrao. O sea, que Auron vaya a decorar la casa de Auron. ¡Uh! ¡Oh! ¡Qué susto, coño! ¿Dónde vais? A decorar. Vamos a decorar la casa de Mayichi. ¿Te vienes, Jagger? Ah, venga. Venga, vente, vente. Venga, vente. Que nos ayude. No, pero ¿por qué le prendís fuego al pobre deforme? No, no sé. Perdón, perdón. Hostia, este pueblo va a tirones, eh. Va a... Va a fatal. Jagger, el rendimiento de este pueblo va mal. Creo que hay un tal José Cristo que ha construido demasiado. ¿Qué pueblo estamos? El dos, ¿no? ¿No puedes llevar a casa de Mayichi, Jagger? ¿Alguien sabe dónde está la casa de Mayichi? Sí, por ahí es un globo. ¿Cómo, Jagger? Que creo que es un globo. Yo la tengo. Esto es un ring. Hola, buenas tardes. Oye, niño. Mira, 8, 8. Hago un cortadito con dos de esa carita. Que no me pidan más café. Hombre, ¿qué tal? ¿Esta es Susana? ¿Esta es Susana, 8? Correcto. Mayichi, por no sé. ¿Qué tal, Susana? 8. ¿Estoy escuchando la rata? Estaba haciendo fotos eróticas a alguien. Para. Sí, a mí me ha hecho con Jagger. Le he dicho a 8 que... Aléjate, Fargan, ¿no? Está muy cerca de ella, ¿no? A ver, te alejas. No, cerca, no. No, no estoy cerca, estoy a una distancia provincial de COVID. Te alejas, ¿no? Un metro y medio de distancia. Pues es que me ha estimalita, ¿eh? No quiero pegar o no. Por eso, por eso. ¿Es tu nueva novia, 8? No, somos amigos. Eso me ha dicho 8 que no nos acerquemos a ella. ¿Qué vamos a casa de Mayichi? Ah, ¿sois amigos, Susana? Sí. Sí. Ah, es que como me ha dicho que no me acerque a ti. Claro, porque soy amigo, pero bueno, aléjate, ¿sabes? Como que no me acercara a ti. Susana, lo que diga Fargan, lo que se haga por la sucia boca de Fargan, no te creas nunca a nada. Fargan, los dos han tenido sexo. Bueno, estaba Axocer delante, Susana. Estaba Axocer delante con lo que nos ha dicho 8, él te puede decir. ¿Qué ha dicho? Que no me acercara a ti. O sea, digo, me dice, ¿conoces a la nueva Susana? Digo, pues no, la verdad. ¡Qué mentira! Y me dice, bueno, pues alejadito de ella. Digo, vale. Pero en plan bien. Digo, ¿pero por qué? Y sí, sí. Y encima luego me dice, digo, ah, vale, y tampoco puedo hablar con Nia. Y me dice, no, con Nia tampoco. ¡Ah, con Nia tampoco! Sí. No sé por qué, la verdad, oso. Es que tiene muchas amigas. Correcto. Eso parece, eso parece, eso parece. ¡Qué bonito, 8! Toma. A ver si esa no la pierde. Sí, es que me he perdido ayer, me he puesto nervioso y se me ha perdido. Ya. ¿Has visto que tengo la mano fuera? A mí me gustaría que alguien me regalara una rosa. No, a ti te regaló una mierda. Mira que tengo. Pero seas tóxico, 8. Pero no seas tóxico. Me ha dado una flor. ¿Eres un tóxico, 8? Una flor para una flor. ¿Eres un tóxico, 8? Una flor para un capullo, pero así. ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¿Qué razón tiene esa silla? Me cae bien, fíjate. Me cae bien. Solo con lo que he dicho me cae bien. Me he visto digno. Oye, me quiero ir a casa de Magitze ahora. Que me he perdido y no quiero volver para atrás. Que me he ido muy digno. Me he ido muy digno. Ya no puedo volver para atrás. Mira que... ¡Fargan! Está ardiendo. Me encanta. Eso es alguien... Eso es alguien que me... ¿Han pasado? ¿Quién es este? ¿Dónde es? Vale, ya sé dónde es. Ya sé dónde es. Sígueme. Es por aquí. Tengo que hacer... Tengo que hacer la misión de decoración mía. Que yo no he podido hacer... ¿Me ha pasado, Ubi? Sí, sí. Está por aquí. Por aquí. Sígueme. Eh, ya te puedes... Fargan, ya te puedes quedar, Susana. Ya no me interesa. ¿Por qué? Porque no. Ya me cae mal. ¿Por qué no? ¿Por hablar conmigo? No, porque me ha dicho capullo. Ha dicho una rosa para un capullo. Pues ya me cae mal. A ver, un poco capullo eres, cabrón. Es que suena mejor si lo dices tú, ¿sabes? Pero... Es verdad, ¿eh? Cuando lo decimos entre... Entre colegas suena... Mucho mejor, ¿no? No sé si voy bien, ¿eh? Ocho, pues si no quieres a Susana tú como colega, ¿me harías el favor de hablarla bien de mí? No, no, yo ya no le hablo a ella. Me he cabreado con ella. No le hablo. Ah, que ya ni le hablas siquiera. Ni me vas a ayudar a mí por ser tu colega. Pero que ya no le hablas. Si me he cabreado con ella. Tú ya tienes el terreno libre. Tío, yo te he ayudado a ti un montón con... Yo te ayudé en su día con Nia un montón. Ya, pero no había los conflictos de intereses que hay ahora. ¿Qué conflictos? Pues que me he peleado con ella. Ocho, pero esas son pequeñas rencillas. Me ha mandado a un privado, pero no le he contestado todavía. Quiero que sufra. A ver qué me ha puesto. Tengo algo que decirte. Estoy muy arrepentida. No lo suficiente. Espérate, le voy a contestar no lo suficiente. ¡Uh! Qué duro, eh. Qué duro. Vale, ya ha llegado. Tú puedes acceder. ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás? Mira a tu hijo. ¿Apafargan? No, y este... Hostia, esto... Dame una mira, papá, por favor. Esto de cuando te fuiste con las sirenas aquellas. Dame una mira, apafargan. ¿Cómo encontró el camino? Si le dejé encerrao en una cueva. Yo lo ejecutaría, es una aberración. La decoración de la naturaleza. Yo lo ejecutaría. La decoración... Es que además... Ha salido la mitad sirena de cintura para arriba. No, no. Es... Da mucho asco. Voy a abrir, eh, con vuestro consentimiento. Adelante, puedes. Empieza. Decoración de Parga para Magiching. Un boquete. Esto está abierto. Esto está abierto ya. Está abierto para todo el mundo, eh. Sí, la seguridad es como que no va muy bien. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Vale, a Xocer. Tres rubíes. Yo tres rubíes me los llevo. Vamos a decorar, ¿no? Está afuera. He dejado ahí fuera el deco. A ver, cómo es la decoración. A ver, el deco dónde está. Vamos a acabar de... De petar este pueblo. Ahí está el deco. Pétalo, pétalo más. Tres saltos te la pide eso. Pero vaya mierda de deco, hijoputa. Si no queda nada. Entonces eso ha gastado des. Vaya mierda de deco. Las culpas a mí, a mí no, eh. Pero que no hay nada. Me ha gastado des el deco. Espero que pongo otro, cabrones. A ver este. Hay un deco aquí. A ver si tiene algo. Sería muy cutre que le decoraras la casa con su propio deco. Qué bien le ha quedado la casa, eh, a Medici. Qué bien le ha quedado. Tiene que ir como un tiro en la cama. Que tiene muchos rubis. Ha picao mucho. Yo necesito rubis. ¿Qué le queréis? ¿Hacer un ataque lag? Quedamos y te lo demuestro. No lo sé. No sé si quiero quedar. Bueno, Fargan, ¿qué tienes en mente? No sé si quiero quedar. Otro árbol, venga. Otro árbol por aquí, a ver. Yo solo llenía. Oye, no hay árboles de Navidad. Todo árboles de Navidad. Increíble. Pero hay un árbol que da un lag que flipas. Ese bien. Vale, otro aquí, ¿no? En verdad era esto, llenar la casa de árboles, ¿verdad? ¿Qué cojones? No cabe, eh. No cabe. Mientras no pongáis el árbol de Navidad, de las velas que da un lag de su puta madre… A ver este. Ahí, este está bien. ¿Qué es un rubí, Fargan? ¿El qué? ¿Qué es un rubí? Parece el chino de la esquina. Vamos, que te jodan bien. Te de muy buen el disco. Falta uno, falta uno. Se está quedando muy bien, eh. Hola, Ocho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, qué tal, Manning. ¿Qué tal, la veo? Ha quedado muy bien, yo creo, eh. Full RGB la casa, eh. Hola. ¿Cómo? No he enterado que tienes nueva novia. No, pero nos hemos peleado ya. Pues sí que he tocado un poco. Ya, a ver, toma, otra vaca. Bueno, me he peleado yo solo conmigo mismo, la verdad. ¿Por qué? Porque me ha dado una flor y me ha dicho, una flor para un capullo. ¡Uuuh! Sí. ¡Joder! Sí. Yo también estoy un poco enfadado con ello. ¿Con quién? ¿Con tu novia? ¿Con cuál de ellas? Es que no sé de qué estamos hablando. ¡Pero! Es que a lo mejor estaba hablando de otra persona, yo estaba hablando de otra. ¿Por qué te mató de una? ¿Empiezo por el C? Eh, Susana, claro, la que ya está hablado también, claro. ¿Estamos hablando de la misma o no? Sí, esa, la única. ¿Tu nueva novia? ¿La nueva? ¿Y qué te has peleado con ella? ¿Por qué? Bueno, le he dicho que es cositas. ¿Pero qué ha pasado? Una ladrona, cuéntame. Le he dicho que es una ladrona. Bueno, bueno, ¿sabes eso que me he enterado? ¿Qué te has enterado? Que tú y dos que si tu novia con tu novia, pero me comentan por ahí que con Karolás. Ese silvicito. Te lo quita todo el vikingo, ¿eh? ¿Qué está con Karolás? Cositas, ¿eh? Yo no sé, pero... Todos te engañan. ¿Qué está con? Juan, Nia, Susana. Ah, le mando privado, ¿eh? ¿A Susana? No, sí, sí. Mejor preguntar a la ratita, que lo sabe todo. Al mandato. ¿Ha sido al mandato de quien te ha dicho? Sí, pero ella está por delante, ¿eh? Ah, o sea que no lo oculta ni nada. No, 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 estaba por delante y ha dicho... Al mandato ha dicho sí. Con Karolás. Y ha dicho yo, uh, chismesito. Así que... Tengo que confirmarlo cuando venga Karolás. Pero ese se dice, ¿no? Pues le voy a mandar un privado. Espérate, voy a decirle... Llámela, espérate. Yo estoy en forma de T, porque aquí pasan cosas en este pueblo. Tienes algo. Cosa más rara, tío. Pasan aquí, ¿eh? Que posa, maldito, ¿eh? ¿Tú sabías esto luego? ¿La ratita de quién? ¿De Inmantado? ¿Qué pasa? Inmantado me ha dicho que Susana y Karolás... No, ¿en serio? ¿Tan rápido? Porque ella... Esa no la de... Esa no la de... En el inventario, digo yo. En el inventario. Le he puesto si... Si tiene algo que comentarme sobre Karolás. Ojo, a ver, ¿qué te dice? Ah, de cuatro... Tienes algo que comentarme sobre Nia. Duerman. Me habla a mí como yo hablo. ¿Sabes qué te quiero decir? Aquí no duerme ni Dios. Tómame, pero me tienes que pedir perdón. Casa full Navidad. Joder. Ojo, esto está igual que en Andorra, ¿no? Eh, ahora mismo... Eh, sí. ¿Habéis puesto nieve también y todo? Sí, sí, para que sea. Sí, para que sea más navideño. Voy a seguir randosquipers. No sé lo que está pasando. Le llevo donde... La cita con Nia. ¿Sabes dónde voy a llevar? Porque ha dicho llevamos sitio bonito y hablamos. Porque me tiene que perdonar y le tengo que perdonar. Porque nos hemos calentado a lo mejor, ¿sabes? ¿Sabes dónde...? ¿Sabes dónde le voy a llevar? Donde tuve la primera cita con Nia. Ay, madre mía. ¿Y Nia qué? Bueno, Nia no está conectada. Bueno, bueno, bueno. Aquí nadie puede saltar en este vuelo. Eso es verdad. Nadie puede saltar. Me ha tomado ni un poco. Bueno, pues, yo me dirás que hablas. Sí, sí, luego te cuento el cotillo. Que me haría falta tener a alguien metido por aquí por si hace cosas, ¿sabes? Y tal. Es que a lo mejor hace como tú, ¿eh? Ay, y ocho. No, es que no está conectado. Claro, por eso necesito que alguien que me cuente. Ah, es por aquí, ¿no? Vale. Yo te voy contando. Sí, me entero que salas tal, ¿vale? Pero cuéntame cosas si te enteras también, ¿vale? Vale. Venga, venga. Vámonos, Violeta. A huevo un chismesito, carnal. Venga. Pues venga, vamos a... Vaya. Ve al faro. ¿Ya te vale hacer esperanza? ¿Estaba? ¿Estaba viendo, Diego? ¿No sé si he visto tu nombre o no? Me hayas excusas para hacerme esperar, ¿eh? Ah, bueno, pero que estaba cabreado. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué me dejes? No, estoy cabreada yo. No, no, no. 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 Dame el faro, que no sé dónde es. Ah, yo te llevo donde quieras, ven. Pero estoy cabreado. Es que me ha rechazado las flores, ha estado feísimo. ¿Por qué me has insultado? A lo mejor, pregunto. No, no era ni insulto, era un mote cariñoso. No, 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 no. Pero me disculpa. Te he llevado a un sitio muy bonito que no he llevado nunca a nadie. Ah, sí, sí. Se te nota bastante creíble. Que no, pero que no me hagas caso como hablo. Que nunca he llevado a nadie. Lo que no, pero que no me hagas caso como hablo. Es que me hace mucha ilusión y por eso me río. Pero sin más. No, no quiero ese sitio, llévame a otro. Que no. Uno que de verdad no haya llevado a nadie. Ah, si quieres hablamos de Carola. Si prefieres hablar de Carola, podemos hablar de Carola, eh. Si quieres hablamos de Nia. Eh, pues no tengo nada que decir, que es una muy buena amiga. ¿Dónde está el faro? Ajá. Aquí, aquí. Mira, mira. Nunca lleva a nadie. Pero en serio, que te lo juro, por Dios. Vale, vale. Que yo, por Dios, nunca juraría. ¿Eres creyente? No, la verdad. Va bien, bien. Me gusta arrodillarme, pero no para rizar. ¿Qué? ¡Para! Es broma, es broma. Mira, mira, estamos llegando. ¿Este es el sitio? Sí, ¿qué te parece? Es súper bonito. Es muy bonito. ¿Vamos para allá? Mira, aquí hay un banco. Mira, qué bonito. Sí, mira, aquí te puedes sentar. Bueno, me va a decir ya... No, no, perdón. ¿Me vas a pedir perdón ya, o qué? No, me vas a pedir perdón tú a mí. Mira, mira, mira el sitio, qué bonito es. Está bonito, eh. Ay, mira, qué mono la casita de esta. Está buenísimo. Sí, está muy chulo. Y aquí nunca has traído a nadie. No, nunca, jamás. Mira, ven, te puedes sentar si quiero. Bueno, ya puedes pedirme perdón. Mira, no te voy a pedir perdón porque era un piropo, pero tú no lo sabes. No, un piropo no era. Me has dicho capullo. Pero capullo es algo bonito, es una flor. No, no. Bueno, sí, pero no. Me lo has dicho en plan... Ah, no sé qué capullo. Además, me ha parecido feo. Que luego me ha dicho Fargan. Dice, pero amor, en verdad tienes razón porque eres capullo. Pero es que lo has dicho mal. Claro, es que eso es verdad. Bueno, que me tienes que pedir perdón porque me has rechazado una flor. Porque... Me has hecho esperar. Porque... Fueron un montón de cosas. No, a ver, todo tiene explicaciones. A ver. No te he rechazado la flor. Bueno, te la he tirado, pero bueno, porque se me ha caído de las manos. Una la pierdes, otra me la rechazas. En fin, si tienes algo que decírmelo, dime ahora, ¿eh? ¿La tienes por ahí la flor, por cierto? Ahora ya no. ¿La has tirado? No, pero ya no te la quiero dar. No, va, sí, dámela. Va, tía. A ver, suplica. Tía, tía, no te rabies. Tía, no te rabies, dame la flor. Va, que me hace ilusión la flor. ¡Ay, mi puta flor! Toma. Toma, flor. Toma. Apoya. ¡No! Ay, espérate, que me he puesto nervioso. O sea, ya he agachado el otro. Ahora ya está, que me he puesto un poco nervioso, espérate. Ah, ya está. Pero coge la flor, tú. Joder. Te caes cuando esto. Solo tienes un trabajo, es muy bien. ¡Para! ¿Me has traído algo, tú? ¿Que si yo te he traído algo? ¿Hombre? Eh... No. ¿A qué te refieres? Yo que sé, un regalo. Tengo huevos. Ese tipo de regalos me gustan así que bien. Luego te los doy, va. Pero bueno, me tienes que explicar cosas. ¿El qué? ¿Por Odenía? No. No, empieza tu pueblo de Carola. Y yo con... Si yo soy nueva en el pueblo, si llevo cinco días aquí, ¿qué te voy a explicar yo? Bueno, me han llegado rumores cuando... Estaban en otro pueblo. No te voy a decir nombres. Alguien se me ha acercado. ¿Qué miras? Que te veo ahí mirando. Escúchame. Ahí se me ha acercado. ¿Vale? No te voy a decir nombres. Y... Pero aquí son todos unos bocas, da igual. Sí, claro que sí. Me han dicho que tú y Carola hay cosas ahí. Carola se portó súper bien porque yo soy nueva. Y me dijo, te voy a enseñar el pueblo 2 cuando llegué. Y me lo enseñó. Y luego me regaló una zorra. Me dijo, de una zorra para otra zorra. Y ya está. No siento lo que vamos a hacer. A mí no me han dicho eso. Me han dicho que os besasteis. ¿Qué va? ¿Qué nos vamos a besar? ¿Qué va? Si estaba además... Resulta que Cristina es su ex o no sé qué rollo. ¿Y estaba Cristina con nosotros? Sigue con los mocos todavía, por lo que veo. ¿Quieres? No me cambies. No te va a ser rollo, eh. Yo no juzgo. Si tú supieses. Joder. Cosas subidas no, eh. Que yo soy muy inocente. Sí, yo también. Pero rollos raros no te van. O sea, en plan... A ver, detenete el rollo raro. ¿Qué rollo raro? Igual estamos en una roya infantil, pero luego te cuento. Vale, vale. Venga, luego cuéntame. Cuenta, dime, dime. ¿Qué me va a preguntar? Eh... Bueno. Que... Es que hace mucho calor aquí. Acaba de encender la TNT, eh. ¿Por qué no ha explotado? ¡No! ¡No! La han destrozado. Con el sitio este... Que nunca habías traído a nadie, madre mía. Que nunca habías traído a nadie. No. Hola, vaya liada. Vamos a reconstruir esto que está muy bonito. ¿Quién habrá sido, eh? Los que están por ahí agachados, eh. No veo a nadie, vaya. No, yo tampoco. ¿Quién habrá sido, eh? La verdad es que no lo sé. ¿Un misterio? No ves nada, ¿no? Sí, es un misterio. Se le lleva viendo mi libro desde allá. ¿Quién de los materiales? Bueno, aquí tenemos otro. Da igual, olvídate de este. Ven aquí. No te preocupes. Yo ya te he explicado lo que hay con Karola. Y ahora te tengo que a ti explicarme que hay con Nia. Porque yo no quiero problemas con nadie, eh. Yo respeto las relaciones ajenas. Nia es muy tranquila. No, no tengo el gusto de conocerla, eh. Pues ella tiene muchas ganas de conocerte. ¿Sí? ¿Crees que nos llevaremos bien? Eh, sí. Sí. Vale, para ver si me la presentas. Eh... En cuanto coincidamos... Ayer te quería presentar, pero pues no coincidimos. Ayer me dijo que se moría de ganas por conocerte. Yo le he dicho que más cae muy bien y tal. Sí. Si al principio está un poco así más violenta, es que es así. Es que se pone muy nerviosa con la gente nueva. Ajá. Y está tu pie encima de mi rodilla. Ay, perdona, sé sin querer. No, no, que no me quejo. Ah, ¿te va el rollo pies? Eh, sí. A ver, no es mi rollo, pero yo me he amoldado todo, eh. ¿Ah, sí? Vale. Bueno, lo importante es la curiosidad. A ver, ¿te cuento, venía? Sí, cuéntame. Es una amiga, ya está. Ajá, solo una amiga. Eh, a ver, yo te voy a contar la verdad. Pero la verdad de verdad, espero. Pues en un pasado nos dimos la mano y tal. Y ya está. ¿Ah, solo la mano? Sí, sí. Pues me ha hecho que lentito, te veía yo más rápido para estas cosas, eh. No. ¿En dos veces la mano? No, no, solo le dimos la mano y ya está. No, nunca pasó nada más. ¿Y las bragas? Las bragas. Es que un día se estaba meando y vine a casa y se mío y se dejó las bragas. ¿Te lo puedes creer, tía? Es que ayer me diste otra versión, entonces ya no sé. Ayer me dijiste que era para ducharse. Eh, no. Esa no era. Es que tienes buena memoria para mentir, eh. No, no. Es que ahí estaba nervioso porque te conocí. Dije cosas que a lo mejor no eran. Pero que no tienes que preocuparte de Nia. Nia es solo una amiga. Vale, yo cuando la conozca le preguntaré a ver ella su versión. Sí, sí. Tú dile. Sí, verás que tía dame lo mismo. ¡No! ¡Hostia! ¡Oye! ¡No! Este puto pueblo se puede estar tranquilo hablando con la gente. De verdad, eh. De verdad. ¿Cómo se? No te están muy solos, eh. ¿Quién habrá sido? Agáchate. ¿Quién habrá sido? No veo los nombres ni nada. No sé. A saber. ¿Quién habrá sido? No, no se ve nada por aquí. Mira cómo se condena el tercer puro. ¿Quién habrá sido? Vaya, no. ¿Quieres ir al banco que había abajo? Si no lo han destrozado las ratas. Venga, vamos. Mira, ven. Mira, este está todavía. Tenemos más banco todavía. ¿Te puedo poner un poquito la pierna encima? No sé, estoy muy contenta yo con tu versión, pero venga, vale. ¿Cómo que no? Pues te he contado todo, te he contado la verdad. O sea, una piernita por aquí y un beso, pero sin más. A mí no me da ningún beso, eh. Perdón, es que me he puesto un poco nervioso. Es que no soy tan lanzado como parezco, en verdad. Soy muy tímido. No, no. No creas eso, por favor. Hay rumores y tal de que soy muchas cosas, pero no. Escúchame si te nota la cara, tú. ¿Que no sé que quieres engañar? Que no, yo. ¡No! ¡Pues parió! ¡Pues pueblo de mierda, eh! Aquí no se puede follar en paz, de verdad. Yo estoy amarga. No dejas de hacer nada, como ellos no follan, aquí no follan a nadie. Claro, es que de verdad, eh. ¡Qué puto asco que dan! Oye, aquí hay un pato. ¿Dónde más te puedo llevar? ¿Quieres ir por barca y vamos por el mar? ¿Qué te parece mi barca? Un poco pequeña, pero bueno. Bueno. Lo importante es manejarla. Me da mucha vergüenza hablar contigo. Prácticamente la primera mujer que he hablado en mi vida. Sí, tiene pinta, la verdad. Sí. Se denota con cero experiencia, no te lo quería decir, pero... ¿Verdad? No me lo digas, que me da mucha vergüenza. No, no me digas esas cosas. ¿Lo estoy haciendo mal? Lo intentas, pero bueno, no te preocupes. Te enseño, eh. Uy, me he chocao. Con Karola tengo una conversación pendiente, ¿no? ¿Cómo que tenéis una conversación pendiente? Hombre, le tendréis que explicar la situación. Ah, esta situación, ¿verdad? Claro, esta situación. Ah, sí, sí. ¿Entonces es que tenéis una conversación pendiente? Sí, sí. Díselo. Vale, también hablaré con Nia yo, porque como tú eres tan tímido... ¿Napoco hace falta que hables mucho con Nia, eh? Pues sí, yo creo que nos vamos a llevar súper bien. En plan, mira, he hablado con Ocho y qué majo es. Adiós, buenas tardes. Y yo creo que con eso ya estáis. Ella lo pilla, ¿no? Sí. Pasa que a lo mejor va a querer hablar más contigo, pero bueno. Tú no le hagas mucho caso, eh. ¡Hala, qué bonito! ¿Esto me has traído? ¿Esta puta mierda me has traído? A ver, tía, no me lo digas así, que... A ver, ¿no? ¡Qué bonito! ¿Ey, has visto? ¿Es que sí? Joder, me estoy aquí en el de ahí cuatro bloques, ¿sabes? Pero oye, que está iluminado. Ah, pues nada, que te jodas, nada. Vámonos. No, no, está genial, está genial. No, no, ahora ya no quiero. Que no, que estamos aquí bien, que estoy aprovechando para meterte mano. Ya, estaba notando la mano en los glúteos, pero no quiero decir nada. Es que me da mucha vergüenza. Bueno, si quieres paro, ¿eh? No pasa nada. No, no, por favor, tú sigue. ¿Has visto el amanecer? ¡Qué bonito! Ahora vas a decir que es una mierda, pero yo qué sé. No, el atardecer está súper bonito, ¿ves? Ah, eso sí, ¿no? Ah, bueno, pues nada. Tú sabrás. No, que no, que está todo muy bonito. El carolo viajó al eventos. Bueno, mira quién hay por ahí. ¿Quieres que te lo presento? O sea, tú ya lo sabes, en plan... Bueno, la verdad es que a lo mejor Nia me lo presentó la semana pasada. Podemos tener una cena a los cuatro. Me encantaría, qué ilusión. ¿Esta creo que es casa de Nia? No estoy seguro. Pues tan amiga tuya no es. No lo sabes, ¿no? Bueno, es que... Es complicado. Es que no sé si es, ¿eh? Como lo acabo de inventar. Pero yo sé que ella vive en una isla. Yo es que he estado solo una vez en su casa. ¿Y qué hicisteis? Le ha petado. Le ha petado. Aquí cada uno tiene un puzzle a su rollo, ¿eh? Aquí cada uno, yo con el portal, Fargan también con el Java. Y esta, pues yo qué sé, de repente está, de repente no está. Ocho, si estás escuchando esto, mandame un nude. Es broma, es broma. ¿Cómo? Te estoy yendo de verdad. Sí, sí, estoy esperando. Yo estoy esperando. Estoy entrando, ¿eh? Que se me ha petado. Venga, vamos a entrar entonces. ¡Tú no me mires! ¿Cómo? Espérate, que se me ha petado la cámara. Un segundo. ¿Qué? ¿No te estaba mirando? ¿Seguro? He escuchado cosas interesantes. Bueno, me han dicho cosas interesantes. ¿Quién? Bueno, olvídate. Oye, aquí me va alargadísimo, ¿eh? Sí, ha sido subir aquí. Sí, he subido aquí y me ha petado. Ah, se acerró. Bueno, pues, vamos para atrás entonces. Pero que todo esto es rol, en verdad. Sí, sí, está clarísimo. Y seguirte por Insta y tal, pues también el rol, ¿sabes? Un poquito acompaña todo. El hecho de que me dejaras el leído en Insta también era por el rol. ¿Que te he dejado el leído en Insta? ¡Muyo, mentira! Ayer. Te doy el... ¿Cómo se llama? El like del visto. El like del topado de con visto. Pero que no es el like del visto, es en plan que te he visto el mensaje y te doy me gusta. Pero que lo hago sin maldad, es en plan como que... Pa' que sepas que lo he visto. Mira, esto de aquí... Es que lo acabo de ver ahora. Es el primer día que yo entré. Mira, te voy a llevar a mi primera isla. Y entonces, hice un puente pa' hacerme una isla. Pero me cansé a mitad de camino. Coño, pero te cansaste muy rápido, ¿eh? Mira, te voy a llevar a mi isla, la primera. Venga. Espera, que la busco. Espera, te queda pa' atrás, que me he pasado. Oye, pues... Puede que me haya acordado ahora mismo de que... No te rías que me traga la risa y no me puedo poner seria. De que Carola es el ex de Nia. Ah, ¿también? Sí. Es que aquí tenéis un puterío macho. Sí, pero yo no. Esta gente. Son unos guarros todos. ¿Tú no de qué? Yo me estoy esperando a la chica especial. Ah, que eres virgen. Entonces no me interesa esto a mí. No, soy... Esperador. Estoy esperando sin más. Mira, esta es la isla. Joder, Nacho, tienes un poco... Es que me la destrozaron. Hay mucho tonto en el pueblo y me la destrozaron. ¿Aquí vivías? Sí, aquí vivía, una cueva. Joder, es que de una cueva en agujaron el suelo tampoco. Es que ya se ha avanzado mucho, ¿eh? Ya, lo que pasa es que este quedaba muy lejos. Y he dicho, bueno, el otro era mejor porque, ¿sabes? Estaba más cerca. Sí, encima esta sala de la mansión de Focus. Ahí está, vamos. Sí, y ahí me protegé. Mira, en un principio la idea, pero también me cansé, es esta, mira. Joder. ¿Será? Dime. Ah, ¿dónde estás? ¡Ah! ¿Qué no te ha visto subir? Mira, ¿a qué quería hacer mi casa? Se quedó un poco un intento, ¿no? Porque esto, vamos... Sí, pues quedaba mucho trabajo. Pero bueno, no tenía malas vistas, el mar y ya está. Es muy bonito. ¿Te gusta? Bueno, no está mal. Perdón. No, no, sí me ha gustado. Vale, qué bonito, ¿eh? Uy, no sé qué decir. ¿Cómo, perdona? ¿Qué? Bueno, ya nos podemos ir. Qué bien que besas. Me lo dices mucho, ¿eh? O sea, no porque me bese mucho, pero en plan, ¿sabes? Ah, te besas mucho con la gente. Qué va, qué va. Yo también soy esperadora de esas. Sí, también estás esperando a esa persona especial. A ver, acabo de llegar, tampoco he tenido mucho tiempo de esperar. Yo digo, bueno, yo conozco gente y ya va moviendo. Sí, como cabrón, ¿no? No, pero porque fue muy simpático. Pero es que he dicho, pues, que con ocho es como que congeniamos un montón, ¿sabes? He dicho, venga, voy a centrar un poco la cabeza. Y entonces ya me he dejado de zorrear por ahí. Ya, bueno, hasta que yo no esté, claro. ¿Qué dices? Pero si no has estado y has estado todo el rato con un niño de 15 años haciéndole fotos sexuales para darle celos a su ex. Muy ilegal, Toto, me gusta. Sí. Espérate, que me he perdido. Por aquí, ¿eh? Sí, por aquí. ¿Qué me he perdido? Mira, yo estoy de lunes a jueves, para ti. Le digo lo mismo que a mí. Pero luego los findes estoy liado, limpiando la casa. Me gusta mucho limpiar la casa. Bueno, los findes siempre nos quedan en Instagram, ¿eh? Sí, sí. Ah, mira, mira, esta es la casa de... ¿Qué haces? Que se me ha complicado este clavo. Que tenía los dedos mal puestos y no subía. Vale, vale. De eso hay que ser... Déjame en paz. Que se te ha liado ahí el escalón. Esta es la casa del Auron. A él le gusta mucho que le hagan esto. Mira, espera un segundo. Voy a coger tierra. Me está viendo los recuerdos de todo el principio. Le estoy enseñando mi inicio. Mira, a él le gusta que cojas un trozo de arenita, ¿vale? De ahí. Y entonces, hay que venir aquí. Tiene que ser este concretamente. Este cristal. Y se le rompe. Y se pone una arena. Ah, a esto le gusta a él. Sí, desde el principio, desde que entré. Se lo pasa muy bien. Es un detalle muy bonito, por tu parte, entonces. Y ya está. Está muy bien. Si quieres hacerse... Una vaca trepando por el árbol. Sí, la acabo de ver. La he ignorado, pero... Es que qué brujones. Cuidado con el escalón, que no se te líe, ¿eh? Qué polla. Va, te dejo en el... La dona. Es que me voy ya. ¿He besado bien? No está mal. Ha sido casualidad. Ha sido... La suerte. Se te lia con el agua. ¿Qué no? No, pero yo soy practicar con la mano, ¿sabes? Y por eso he besado también. ¿A eso que hace la gente cuando tiene 12 años? Sí. ¿Me vas a escribir o solo me vas a dar el visto, el like y visto este? ¿Pero si eso lo has empezado a hacer tú? Bueno, pero no tienes que hacer tú lo que yo... Ah, por... Ah, no te escondas. Para de copiarme todo lo que te hago, porque te tardo en contestar. ¿Yo? Y tú tardas en contestar. Te pongo puntos suspensivos. Tú me pones puntos suspensivos. No me hagas lo que yo te hago porque no me gusta. Lo hago porque jode, lo sé que jode. Pero lo hago, ¿sabes? Tú haz lo tuyo. Es que aprendo rápido, ¿sabes? Ya, 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 ya. Ya te he visto. Y contéstame rápido, porque tarda mucho contestarme. No, me estaba haciendo lo interesante. Ya, yo también, pero sé que me copias. Ala, aquí te dejo. Bueno, va, te voy a acompañar hasta aquí. Y, pues, nos vemos el lunes. Besitos. Adiós. Adiós. Se ha girado. No se gira más. Me voy, que si me veo girado, no queda de nada digno. No, no. Ay, no, queda por aquí donde tengo que ir. No. Qué vergüenza. Espérate. Que siempre me voy muy digno y luego tengo que ir para atrás. ¡Pegada adentro! ¿Por qué el tonto eso está aquí todavía? Creo que tengo los dioses ya. Vale, está aquí arreglado. ¡Adiós! Fin de la ortida. ¡Chao!